Dani, mejor conocido como Dani Skate, Dani Hilerio Pérez, háblanos de la vida, ¿cuándo iniciaste tú la pesca? ¿A qué temprana edad? Yo empecé, aprendí a pescar con un amigo que conocí, pescador comercial, jugué a los 18 años, 19 años. Hoy es Viernes Santo, Dani y mucha gente te aprecia, estamos en la principal villa pesquera, para los amigos que nos están sintonizando, te has escapado de la muerte en varias ocasiones, en una ocasión tuviste un accidente, muchos accidentes son con burbujas, sobreviviste a ese dos veces, tres veces, perdido en el mar, y cuéntanos de esas experiencias, porque la mano de Dios ha sido poderosa y te ha regresado nuevamente acá. Amén. Y estoy agradecido con Dios por eso, este, hace, hace como 20 años, estuve, fue, estuve perdido, estuve, todo el día perdido, me encontraba hace y media de la tarde, el Coast Guard, este, hace como dos años atrás, me quedé perdido, y estuve como cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas perdido, el que me encontró la marítima de Boquerón, nuevamente, y esta es la última vez que, lo hace un poco perdido, este, el punto también vio con nosotros esta vez, la última vez el tiempo estaba bien, malo, y, y la corriente estaba bien fuerte, pero nosotros siempre con la fe, y estando positivos, pues, a Dios gracias, pues, nos rescataron. También estuve un accidente, que, hace como 15 años atrás, estuve en la cámara hiperbárica, por la enfermedad de Córdoba, con presión, y, este fue fuerte, los médicos no aseguraban que yo fuera a caminar de nuevo, que, la verdad que es un oficio de desvierta, es fascinante, porque, el mal es, el mal es otra cosa, pero, pero es desvierta. ¡Gracias!